personal, que van destinados a las familias no necesitadas. Estas donaciones serán entregadas a las distintas asociaciones de verificas y ONG, como es Cruz Roja, Pica Juan, El Omar, Caraca y Caruna y Cruz Roja. Serán entregadas a ellos. Esta recogida se ha hecho en los colegios principalmente, en los colegios del municipio, incluso en los colegios privados, y también en los recursos culturales de nuestros municipios. Desde aquí, como concejala de Servicios Sociales y Participación Ciudadanas, quiero dar las gracias a todos, a todos realmente los municipios, porque para fin y al cabo son los padres los que nos han dado estos alimentos para que los niños las entregaran, con la grata recogida que hemos tenido, y eso es de mucho agradecer. Así que muchísimas gracias a todas estas personas que se han acordado, de que hay familias que, por desgracia, tienen esta necesidad. Y esto va a ser un complemento importante en esta fecha de Navidad que nos dio. Bueno, Juan, un poco más que decir, para las alcaldesas que no se encuentran con nosotros, agradecer a las ONG, fundamentalmente el trabajo que realizan, porque sin ellas, solo nosotros en Servicios Sociales no hubiésemos sido capaces de hacer frente a esta situación de pandemia. tenemos un servido de apoyo, de ayuda y de complemento para el reparto de los alimentos, a toda la gente que ha donado los alimentos, también a los niños y niñas, y a las personas también en los centros culturales, en los centros mayores. Agradecer también, yo creo que es importante la labor del personal de Servicios Sociales, aquí está la concejala, aquí está la coordinadora, que junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad, junto con ustedes han sido los únicos que han trabajado durante toda la pandemia, los que no han dejado de estar en primera línea, desearles unas felices fiestas y decirles que la pandemia, por desgracia, todavía no ha terminado, que sigamos manteniendo la preparación, que sigamos tratando el servicio, porque es fundamental, hemos dicho desde el inicio de ella, que todas las familias y vecinas de San Bartolomé, por lo menos tengan cubiertas las necesidades básicas, que nadie falte un alimento o alguna necesidad básica, en su hogar. Y agradecer también a la sede, el trabajo que han hecho y que está haciendo en Servicios Sociales, que a pesar de las dificultades, de la avalancha de gente, han sido capaz de mantener el equipo, que ahora lo peor de ya, se le incorpora un nuevo personal, que era algo que en San Bartolomé hace mucho tiempo que no sucedía, y creo que es de celebrar, que es un tipo de operación personal en Servicios Sociales, que es lista de empleo, porque va a prohibir trabajar las listas de la avalancha. Se espera, y también, importante, aunque ya lo haremos en el día 28, se preparan muchos de ustedes, los que están aquí, los convenios de las subvenciones, es decir, por fin, se materializan las ayudas a los ONG, a las subvenciones que nos ayudan. Y eso ha sido de desempeño y persistencia. Yo soy... sufrior de ello. Desearle una feliz fiesta, y le da muchísimas gracias a todos. A mí me gustaría que se me olvidaba también descargar el agradecimiento, ya por cierto, a las subvenciones, porque son las que nos han sacado, como bien ha dicho. El Contestales nos ha dicho, Samuel, que nos ha sacado, nos hemos hablado muchas veces, incluso la coordinadora y yo, que si no fuera por las asociaciones, no sé dónde estaríamos, porque la verdad es que la rapidez y la ayuda, y esto de mucho agradecer. Y con la recogida de esta campaña, pues agradecer también a los ejes de Protección Civil, al equipo de Protección Civil, porque han sido los que realmente nos han ayudado, han hecho toda la recogida, y la verdad que ha sido todo lo que ustedes vengan, y ha sido trabajo de ellos, tanto en el primer momento de repartir las cajas con nuestro cartelito, como la recogida, que ha sido bastante dura, pero bueno, aquí hasta la agradección, solo porque han hecho un gran esfuerzo, y no te voy a dejarlo atrás del presidente. Y no sé si quieren ahora alguno de los costadores de las asociaciones, si quieren los presidentes, si quieren decir algo, a los medios. Me he dado las gracias por la ayuda que tenemos, y poco más podemos decir, trabajar. Igualmente, que han dicho los políticos, agradecer sobre todo a la gente de San Bartolomé, a los colegios, a los niños, y a todas las familias, esta ayuda, porque hemos hecho un poco de desahogos para ahora, para la Navidad, y que es cuando más lo necesitan, cuando más demanda tenemos, lo que son las asociaciones benéficas, y la verdad es que nos va a venir a todos muy bien, en agradecimiento a todas las familias de San Bartolomé. Yo quiero agradecer el nombre del Grupo de la Española, la colaboración del Ayuntamiento, la colaboración de las organizaciones, que yo creo que aquí somos un puzzle, un puzzle en el que participamos todos, y al fin y al cabo, la única labor de todos, creo que es la vulnerabilidad, trabajar por los más necesitados, y es lo que yo creo que estamos haciendo, y por eso, desde Curro Española, yo les quiero hacer llegar, y transmitir la felicitación a todos, y la colaboración con el Ayuntamiento de Santa Forma. Gracias. Nada, yo agradecerles a todas ellas, e incluso a alguna más, que no está aquí, porque no son bancos de alimentos, agradecerles la labor que han hecho, sobre todo en el 2020, el 2020 fue un año muy duro para servicios sociales, fue un año donde nos vimos con las puertas cerradas, porque el gobierno nos cerró las puertas, y tuvimos que atender a través de una verga, a nosotros, yo que soy trabajadora social, a mí, el tema de atender a través de una verga, no me parece lo correcto, para una población tan vulnerable, pero, ahí estuvieron todos los bancos de alimentos, estuvieron las asociaciones para darnos una mano, cualquier cosa, cuando llamábamos, oye mira, que necesito que lleven comida, a no sé quién, ahí estaba, con atención civil, y todo eso es de agradecer, yo creo que, servicios sociales funcionó en el 2020, ya ha funcionado bien en el 2021, gracias también al trabajo de las entidades sociales, con las que colaboramos, y con las que colaboran con nosotros, y yo agradecerles, y continuar en la misma línea, colaborar en la misma línea de colaboración, tanto desde el ayuntamiento, como desde ustedes, para poder sacar para adelante esto, que todavía creo que nos queda un tiempito duro, pero parezando un poco el horizonte, entonces agradecérselo a todos, y vamos a tirar para adelante, porque yo creo que es de San Martín, vamos a tirar para adelante, gracias, 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 gracias a ustedes, por, dejarnos estar en una mano, y que a partir de ahora también, que las notas, echarnos también en una mano, cuando nos nos visitamos, y también gracias, gracias, gracias a los colegios, y a, todas esas personas, que gracias a nosotros, hay algunos y otros, pero, nos reciben con una mano, nos ayudan, nos aportan, con una alegría también, y eso, que la forma también les agradece, porque que la forma, lo que estamos pasando, de esta pandemia, es de mucha agradecer, que que la forma, se reciban así, y aparte, dejen todos los alimentos, y puedan ayudar a las mismas personas, muchísimas gracias, gracias, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, muy bien, si quieren sacar la foto, vamos a ver, esta, bueno, cuando me voy a poner, mi delante, con meto, mejor ahí, mejor ahí, porque ahí está el sol, gracias, 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 gracias,